Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brindaron una conferencia de prensa para manifestar su preocupación porque los casos positivos de COVID-19 han incrementado en las últimas semanas en un 14%. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, señaló un repunte de casos positivos de COVID-19 registrados en los últimos siete días debido al relajamiento que han reflejado la población ante la pandemia. Al 10 de diciembre, el país reporta 127.786 casos acumulados y 4.345 casos fallecidos. Tuvimos dos pequeñitas olas en octubre y en noviembre, y digo pequeñitas porque esto nos evidencia que la población en general estuvo utilizando las medidas de prevención y no tuvimos una segunda ola que preocupara significativamente. Nosotros en el mes de diciembre estamos esperando también esa ola que va a marcar todos estos descuidos a los que me referí al principio y que sabemos que definitivamente va a tener consecuencias. Lo que estamos recomendando es que no nos relajemos, que el virus sigue aquí y que este es un momento muy propicio para que se disemine masivamente. O sea, si vamos a continuar descuidándonos, haciendo convivios masivos, descuidando el aforo, sin el uso de la mascarilla, definitivamente vamos a tener un repunte. Entonces nuestras recomendaciones continúan siendo el uso permanente de mascarilla, adecuado y permanente de la mascarilla, el aforo es muy importante, el lavado de manos con agua y jabón y si no lo tenemos con alcohol en gel, pero principalmente que evitemos las aglomeraciones. Creo que ustedes más que nosotros, porque nosotros tomamos evidencia de lo que ustedes publican, se dan cuenta que los fines de semana, la sexta avenida, los mercados están inundados. Entonces es inevitable que las personas se vayan a quitar la mascarilla, estén al lado de otro y puedan contagiarse. Y no solo hablo de estos lugares, hablo de los centros comerciales. Es cierto que qué alegre ir a comprar, pero creo que podemos comprar de otras maneras o ir a repartir los horarios o de alguna manera evitar este tipo de aglomeración que nos pueden venir a perjudicar. El viceministro de hospitales, Francisco Coma, confirmó que el porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva reportan un promedio del 86.5%. Como el parque de la industria presentan un 100% de ocupación, Villanueva un 75% de ocupación y que estacerán un 82% de ocupación. En el hospital Roosevelt un 100% de las camas de terapia intensiva dedicadas a la atención de pacientes COVID. En el San Juan de Dios un 75% de ocupación y en el regional de Occidente un 83%. Como pueden ver, las tendencias igual serán en centros de alto nivel de concentración poblacional. Al mes de diciembre, el Ministerio de Salud Pública reporta que se cuenta con los siguientes insumos para hacer frente a la pandemia. 121 mil pruebas PCR, 136 mil pruebas antígeno y el abastecimiento del 80% en la red hospitalaria. Gracias por ver el video.